hola amigos de youtube y bienvenido a un nuevo vídeo otro vídeo más en tu canal lugo channel tu canal gaming vamos a hablar respecto a su playstation y aquí tenemos los materiales la tienda exclusiva digamos de esa manera que nos está dando el juego gastando tokens dinero real para poder conseguir ciertos materiales ciertos costumes hds que están acá en la tienda aquí está también le toca pero creo que el que todos están esperando es el de el de curum y win cosa que todavía no se encuentra pero si se encuentra el de hibiki se encuentra el de san tenemos aquí el de tocan a él te toca en modo su cumpleaños de verdad esto lo podemos ver acá vamos a cambiar acá lo quita aquí está para su hija aquí está yo si no hay que aparecer las dos manos y usuru y llamar las dos semanas llamar perdón y toquita con su pastelito de qué bonita sandalfa tenemos a san que ese sería su forma san normal y esa sería la forma en que nos darían si compramos el costume como tal verdad tenemos el de hibiki y quizá con su costume hibiki tenemos si no estoy mal quiero ver si te aparece acá no todavía no aparece me imagino que va a aparecer después de cuando aparezca la fecha creo que era el 14 si no estoy mal verdad si ese es el 14 no aparece todavía entonces eso es lo que tenemos en la tienda exclusiva que son de tokens y tenemos algunos algunas ofertas para conseguir páginas es un 4 ss class por cuánto 1688 tokens o puedes conseguir este de 888 te están dando un random class ssg en force al que el harak changers te va a hacer un esclas random pero te están dando 60 fed baches y 60 proof of forward por 888 ni siquiera son 100 dólares ahí estamos hablando de cuánto cuánto sería eso que como unos 150 dólares tal vez 160 o tan locos o este de 380 y aquí están los demás aquí para inclusive si quieres comprar materiales exclusivos para si sumamos exclusivos para queen pues aquí lo puedes conseguir o el económico que vale 128 uno más 66 diamantes más 5000 de estos de cae de oro verdad eso sería lo único que te lo que hay en la tienda no hay algo específico que ayude como tal agregar algunos materiales algunos paquetes especiales para mejorarte para comprarlo para poder mejorar tu covenant lo cual tampoco es como que te diga wow son ofertas que valen la pena no no valen la pena yo te voy a seguir recomendando siempre 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 que cumples el pase mensual es lo mejor que puedes comprar en el juego porque te estar para los free to play y si te quieres te sientes con suerte el pase semanal que yo ya lo compré todo el pase semanal para ahorita para conseguir un poquito más de premios pero esa es la tienda como tal aquí están los costum y si vas a ir por uno de ellos pues te deseo suerte espero me dejes en la caja de comentarios por qué costum fuiste y por qué elegir ese costum yo iría por el de Queen y Kurumi ese me gustaría a mí pero vamos a ver qué pasa más adelante muchas gracias por ver el vídeo y no olvides dejar tu like y compartir si te gustó y suscribirte al canal para más contenido de data live adiós amigos gracias por ver el vídeo y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal